¿Tenemos que estar preparados para tener el recambio y que el club o el equipo deportivamente se apresenta? El centro de la plantilla es profundo. Primero porque el fútbol en general lo sigo y en práctica he embarado porque me gusta. Entonces tengo un conocimiento bastante profundo de la plantilla. Y con respecto al tema de recursos, de base, todo eso lo tengo que hablar o lo tenemos que hablar con el director deportivo porque no sé cómo está la situación de contratos de algunos futbolistas. Yo los conozco deportivamente pero sé su situación contra el jugado.